La Universidad Peruana Los Andes continúa su crecimiento y desarrollo y tras la entrega del nuevo pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, ratifica su condición como la universidad más grande del centro del país. La infraestructura consta de seis niveles con ambientes para aulas y laboratorios, acondicionados para una adecuada formación universitaria en las carreras profesionales de Administración y Sistemas y Contabilidad y Finanzas. Nuestras dos carreras profesionales se ponen a la vanguardia de la formación profesional de la educación superior universitaria. De esta manera, la Upla garantiza el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para su próximo licenciamiento. ¡Rompe tus miedos! ¡En la Upla Transforma el Mundo!